Nunca ha habido un momento más importante que ahora para elegir la escuela adecuada para su familia. Si usted es un padre preocupado por el retraso educativo debido al COVID-19, las escuelas públicas de Harmony tienen un historial de 20 años ayudando a cada estudiante a lograr sus metas académicas para que cada uno de ellos pueda tener el éxito deseado. Con nuestro plan detallado de reapertura, puede estar seguro de que su estudiante aprenderá en un entorno de aprendizaje seguro, organizado y colaborativo. Para obtener más información, visite HarmonyTX.org. Gracias por ver el video.